Chaca el novio 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 Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No dejan dar lo que hay dentro no sepa Cuando lo quiero escuchar La vida me ha enfrentado y tengo que devolverla Cuando el fiador me llame para el empleo En mi vaso finalizar Aba de mi suelo un ratón Gracias, gracias Gracias, gracias Buenas tardes para toda la gente Acá por el espacio Para que sigan los compañeros Que ahí ya están llegando los músicos Otras están pidiendo Bueno, hacemos la última cosa